Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre levanta mucha expectativa, genera opiniones. Y es que cuando nos estamos acercando ya a lo que va a ser la última convocatoria de vino tinto de este proceso eliminatorio para Qatar 2022, bueno, evidentemente ya comienza el interés por ver los nombres, por saber los nombres que van a conformar esa lista. Ya hubo una primera doble fecha con el nuevo cuerpo técnico, con el profesor José Pekerman, recuerdo al momento de hacer esa convocatoria no hubo grandes sorpresas, las analizamos acá en su momento en el canal. Y bueno, ya con un poco más de tiempo, conocimiento del espectro local, de los jugadores, obviamente cada día que pasa es ganancia para Pekerman y su cuerpo técnico en este sentido, pues, ¿cómo pudiera ser esta convocatoria? ¿Qué nombres deben agregarse en relación a la anterior con el técnico argentino? ¿Qué nombres pudieran salir de la lista? Sobre todo basándonos en un tema de actualidad. ¿Cómo es la actualidad de algunos jugadores de vino tinto? ¿Algunos lo pueden considerar intocables? Yo creo que sí, más allá de su actualidad en sus clubes. Creo que es discutible, es algo discutible, pero yo creo que hay, como en toda selección del mundo, y hagan el ejercicio para que vean que es así, hay jugadores intocables, pero luego hay un espectro que puede fluir su entrada o salida dependiendo de cómo le esté yendo en su grupo, en sus clubes. Entonces, de este grupo, de esta convocatoria última, que estuvo para los partidos de Bolivia y Uruguay, ¿qué jugadores pudieran salir? ¿Cuáles pudieran entrar? Que no estuvieran, y algunos que pensamos que pueden llegar para esta última fecha, pero creo que finalmente no van a estar, sobre todo por motivos físicos. Recuerden que a finales de marzo se juegan los últimos dos partidos de esta eliminatoria ante Argentina y Colombia. Son los rivales argentinas de visitante y Colombia, pues, de local. Comencemos con los que creo que han perdido algo de actualidad y pudieran ir saliendo de la convocatoria. Tres nombres principalmente. Uno, que a pesar de estar en el arco, a pesar de estar como tercer portero en teoría, creo que tiene que ver también con su actualidad, y creo que esta misma valía para incluso la convocatoria pasada, pero bueno, no traigo a colación ahora, que es, por supuesto, Rafa Romo. Su actualidad es que no juega en Bélgica, en su club, desde noviembre, finales de noviembre del año pasado, en todo este periodo, finales de noviembre hasta ahora, solo jugó 45 minutos de un partido, y no ha jugado absolutamente ni un minuto más. Evidentemente, continuidad no tiene. Más allá que sí, que pudiera tener, en teoría, a Fariñi y a Graterol por delante. Pero, ante la situación de Romo, creo que pudiera haber un tercer portero, que luego podemos discutir si puede ser uno joven para que vaya ganando experiencia con el grupo. Creo que es hacia donde es la tendencia de Peckerman. O, por el contrario, uno de experiencia, que ya tengo un hombre allí para apuntar. Lo cierto es que Romo ha perdido la titularidad por el irlandés Runnerson, que se adueñó del puesto, y lamentablemente el venezolano, que venía muy bien, que tenía buenas actuaciones, pues no está ya de titular en su club, en Bélgica. Otro caso, que estuvo y jugó titular, y siento que debería, se ha ganado, un espacio, incluso con goles, siendo defensa en la selección, es John Chancellor. Pero, ¿por qué lo pongo en esta lista de que pudiera salir? Porque, primero, su actualidad en el Brescia no venía siendo buena. Prácticamente, tenía dos meses sin jugar en el Brescia. No contaba ya para Pipo Inzaghe, su técnico en el cuadro de la segunda división italiana. Y, recientemente, hace unas pocas semanas, se transfirió al Zaglevilubín, al Zaglevilubín de Polonia, de la Liga Polaca, que todavía tenía el mercado abierto y podía hacer contrataciones. Se desvinculó del Brescia y llegó al Zaglevilubín de Polonia. Entonces, en medio de ese cambio, ya debutó allá en Polonia, ya jugó su primer partido, pero, en medio de ese cambio, de lo que venía de una inactividad, y si bien ahora está tomando, comienza a tomar minutos, bueno, digamos que ese cambio, algunos técnicos, cuando el jugador está en esa situación, prefieren no convocarlo porque se están acomodando a su nueva realidad. Igual, creo que Chancellor es una opción muy válida, pero voy a hablarles de otros dos centrales que pudieran entrar. Entonces, alguien tiene que ser repuesto, no pueden entrar todos al final en la convocatoria. Y el de Chancellor creo que pudiera ser allí, por esos argumentos que les estoy dando, pudiera ser una posibilidad, a pesar que, repito, se ha ganado con mucho mérito, buenas actuaciones y goles, su presencia en la vino tinto. Eric Ramírez es otro nombre, también por temas más extradeportivos que deportivos, aunque tampoco en los deportivos está jugando mucho. No tenía continuidad en el Dinamo Kiev y venía siendo convocado. Era con Leo González, era intocable. Lo convocó la doble fecha pasada Pekerman, pero no jugó ni un solo minuto, ni contra Bolivia, ni contra Uruguay. Y en medio de eso, recuerden que llegó después de esa doble fecha eliminatoria, se fue al Sporting de Gijón, de la segunda división española, prestado por el Dinamo Kiev. Ha jugado pocos minutos desde que llegó, ha jugado en todos los partidos, pero juega 15 minutos, 20 minutos, 18 minutos, 12 minutos. Entonces, son pequeñas porciones de partidos que no le dan la continuidad que quisiéramos, para la selección y, bueno, por supuesto, para la carrera del jugador, tomando en cuenta que está préstamo y que, bueno, ojalá pudiera quedarse en definitiva en ese club. Pero a eso le tenemos que sumar toda la situación que estalló entre Rusia y Ucrania, donde él se vio afectado directamente, ya que su esposa en embarazo estaba en Ucrania, y bueno, todo ese tema que ya lo repasamos, que lamentablemente afectaron al jugador. Y de alguna manera, si bien ya parece que la tormenta en su tema personal ha pasado, no sé si de alguna manera eso pudiera afectar las decisiones de llevarlo o no a la selección. Peckerman, tomando en cuenta que en la doble eliminatoria pasada no le dio ni un solo minuto a Eric Ramírez, y creo que hay un delantero que debería estar, que pudiera estar ocupando su posición en la convocatoria. Esos son, esos tres nombres, creo que pudieran, son susceptibles a quedar fuera de la convocatoria. Romo, Chancelor y Eric Ramírez. ¿Quiénes pudieran entrar? Bueno, en el arco, ya decía, una opción, y creo que es lo que va a ir haciendo poco a poco Peckerman, de ir insertando jugadores jóvenes, ¿no? En todas las posiciones, en todas las líneas, pero en el arco pudiera también ser esa una opción como tercero, si bien todavía tenemos jugadores que para el arco, para la posición son muy jóvenes, como son Pariñez y Graterol, tenemos portero para rato, pero hay que ver que quiera en ese sentido Peckerman. Si busca experiencia, como la tenía en Romo, un portero contemporáneo con él, que sí está teniendo actualidad, es Alain Baroja, que volvió luego de su paso por Ecuador al Caracas, volvió como figura en plan estelar, como fichaje estrella, y además, bueno, es un jugador que figura en el equipo, tiene jerarquía, es uno de los capitanes del Caracas, y bueno, la selección la conoce de punta a punta. ¿Pudiera ser una opción? Volver a ver a Baroja en una convocatoria. El tema de los centrales, cuando les hablaba de Chancellor, que hay dos opciones de centrales que pudieran ocupar su puesto, una Wilker Angel, Wilker Angel tiene rato con continuidad, desde enero, desde que comenzó el año solar del 2022, desde enero, ha jugado siempre titular con su club, el Gostepe de Turquía, sin embargo, el equipo está en puesto de descenso, puede descender en cuanto a lo grupal, no es una buena actualidad, pero en cuanto a lo personal, sí, y siempre está jugando y generalmente con buenas actuaciones, aunque uno dice, bueno, el equipo pierde, 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 está en puesto de descenso, no es bueno para ningún jugador, pero sobre todo para la defensa, no estaría haciendo bien su trabajo, pero en el caso de Wilker, creo que lo más importante era esa continuidad, porque venía de muchas lesiones, y eso es una gran noticia para la selección. Otro central que puede ser tomado en cuenta es Joshua Mejía, creo que tiene más el perfil también a lo que pueda estar buscando a futuro Pekerman, tuvo un tiempo sin ser titular, comenzó cuando llegó a Israel, comenzó jugando, luego se desapareció, también tuvo problemas físicos, y desde enero vuelve a ser titular en el Beitar Jerusalén, allá en Israel, y sus actuaciones, según se reseña, son bastante buenas, así que ojo con Joshua Mejía, que también pudiera ser una opción a tomar en cuenta. Alexander González, muchos se sorprendieron que no estuvieran en la convocatoria, sobre todo por su versatilidad en la primera convocatoria de Pekerman, puede jugar lateral, puede jugar extremo, lo sabemos, puede jugar incluso en posiciones de medio campo por dentro, lo ha hecho en algunos de sus clubes. Hoy también su realidad fue otra, se fue a Armenia, al club Punic de Armenia, donde está, por cierto, Renzo Zambrano también, allí termina siendo titular, había alternado un poco, pero en los últimos partidos está jugando, pudiera ser también por continuidad una opción para la selección. Estamos hablando también de jugadores de experiencia, y por eso digo siempre y remarco hacia dónde está apuntando Pekerman, lo iremos conociendo a lo largo de los meses y de las convocatorias. Dos, bueno, y obviamente otro que pudiera entrar, en el caso de Cisal Eric Ramírez, y creo que se lo está ganando también, sorprendió mucho que no estuviera en la convocatoria pasada, de Fernando Aristeguieta, fue noticia, hicimos un video incluso hablando de esto por su hat-trick con el Puebla, en la última jornada del fútbol mexicano, viene bien, es el tercer máximo goleador con esa hat-trick, se colocó tercero en la tabla de goleadores del fútbol mexicano, siempre juega, no siempre era titular con el arcamón del Puebla, pero siempre jugaba, y en la selección también, de seguro tiene mucho para dar todavía. Así que esos nombres los dejo apuntados allí, que pudieran ser los que considero ser tomados en cuenta. Tava Roja, Alexandre González, Joshua Mejía, Wilker Ángel y Fernando Edisteguieta. Luego hay dos nombres propios, que como les digo, pienso que son del grupo intocable, siempre que las lesiones o una sanción lo permita, y que van a volver, no estuvieron en la primera convocatoria de José P. Kerman. Yangel Herrera, obviamente es intocable, es el presente y futuro de la selección para muchos años. Regresó en febrero ya a tener acción con el español. No siempre juega a los 90 minutos, eso quiere decir que físicamente no está al 100, pero siempre está, siempre está en el cuadro periquito de Barcelona, en el español. Y el otro es Jefferson Zavarino, muchos sorprendieron porque estaba sano, ¿no? En el momento de la convocatoria no lo terminó a llamar Pekerman, pero es un jugador que tiene que estar seguramente con la selección. Sigue teniendo continuidad en su club. Hace un tiempo cambió de técnico, trajo al argentino Antonio Mohamed, y como Mohamed también sigue jugando Zavarino en el Atlético Mineiro, así que debería de volver. Allí les debo esos nombres también, que pienso van a entrar en estas convocaturas, pero ya no como sorpresa, sino son jugadores establecidos que van a estar, y que si no estuvieron en el anterior, fue por, generalmente por temas físicos, aunque ya decían, no fue el caso de Zavarino. Luego están otros que entran y salen, que empiezan a ver un poco el cambio de panorama. Por ejemplo, Sergio Córdoba no ha podido tener en la selección mayor una buena actuación que lo termine de afianzar y de darle bastante confianza. Venía de jugar prácticamente como dos meses sin jugar, ¿no? Los Burgos desde diciembre, mediados de diciembre dejó de cuando hubo el Paraná en la Bundeliga, obviamente no jugó más, y después ya no entraban los planes del técnico, le pidieron que buscar equipo, se acomodó a préstamo en el Real Salt Lake de la MLS, y allí está empezando a jugar apenas, con un par de partidos entrando de sustituto, pero comienza nuevamente a verlo luego al final del túnel, y no creo que eso le alcance para entrar en esta convocatoria, pero bueno, atención con alguna sorpresa. Y luego está el tema de Miquel Villanueva y de Sema Velázquez, dos defensores que están en Portugal, que han tenido problemas con lesiones, bueno, en el caso de Miquel Villanueva no había acción desde mediados de febrero, y el de Sema, que bueno, sabemos, una lesión mucho más larga, que tristemente se la hizo con la selección en aquel partido contra Argentina, a principios de septiembre del año pasado, 3 de septiembre, para ser más concretos, está ya cerca de volver, viendo también el final de esa recuperación, pero no llegan, no llegan para esta convocatoria, pero los quería nombrar, porque creo que todavía también tienen para sumarle a la selección. Allí le debo sus nombres, la intención de este video, por supuesto, no es hacerle la lista a Pekerman, ni mucho menos, lo hacemos desde un punto de mucho respeto, pero un análisis periodístico de la actualidad de jugadores que pudieran sacar o meter a futbolistas dentro de la órbita de la selección, para una doble fecha eliminatoria que ya está a la vuelta de la esquina, así que estamos muy pendientes, y por supuesto, los invito a ustedes a que hagan sus propias listas, quiénes creen deberían de entrar, quiénes deberían de salir, o si no tocarían la lista, si la dejarían igual, esos nombres que les di, Romo, Chancelor, Erick Ramírez, Wilker Ángel, Aristigueta, Baroja, ¿qué tienen que decir ustedes que pueden sumar allí en sus opiniones siempre valiosas de lo que pudiera ser esta convocatoria, o si hay algún nombre que yo no mencioné, tanto de salida como de entrada, que ustedes sumarían. Lo estaré leyendo, como siempre, les agradezco que se sumen al canal, que le den like a los videos, que los compartan, como siempre, para apoyar al canal, y bueno, acá nos estamos viendo con mucha más información, ya viene la eliminatoria, la fecha eliminatoria, Colombia, Argentina, los rivales del avino tinto. Chao.